Vamos con esta canción del año 1998, cumple 20 años, el mono relojero, una canción anti-dualde. Se te nota, fascistoide, con olor a represión, general sin uniforme, Boris Carlos es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj, si vos no podés dormirte, ¿por qué voy a dormir yo? Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomarme una cerveza, y esborrachar mi corazón. Oh, 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 dejáte de joder, si estás más duro que una mesa, pero yo estoy de la cabeza. Somos los dueños del reloj, somos los dueños del reloj, somos los dueños del reloj. Hoy vas a entrar en mi pasado.